Segunda vez en menos de un mes, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, candidatos a la presidencia de Estados Unidos, debatieron el domingo en un encuentro cargado de ataques y acusaciones. Ambos mantuvieron sus estrategias del debate anterior, aunque Trump se mostró un poco más firme y Clinton pareció más relajada y dispuesta a buscar el error de su contrincante. Si bien encontrar un ganador es siempre una tarea difícil e imprecisa, las primeras mediciones otorgaron una pequeña ventaja para la exsecretaria de Estado durante el gobierno de Barack Obama, pero con un desempeño nada despreciable del magnate inmobiliario, golpeado por una serie de escándalos alrededor de su trato a las mujeres. La encuestadora británica John Gough condujo un sondeo entre 812 votantes, registrados apenas terminando el debate y encontró que el 47% prefirió a Clinton, mientras que el 42% se decidió por Trump. También un 57% la consideró más presidenciable y entre las mujeres se impuso con el 50% contra el 38% del empresario neoyorquino. Para el prestigioso periódico The New York Times, que ya hizo explícito su respaldo a Hillary Clinton, el magnate evitó la aniquilación, al no tener una mala presentación, aún considerando el alto riesgo que supuso llegar al debate envuelto en un escándalo de tal magnitud. Frente a un aluvión de preguntas difíciles, el candidato republicano logró hacer su camino, evadiendo preguntas, respuestas y atacando a su oponente en términos muy personales. Y sin duda alguna este debate tuvo momentos especiales, por lo que a continuación les presentamos cuáles fueron los más destacados en el segundo debate. Los instantes destacados de un debate marcado por mucha tensión, golpes bajos y tímidos elogios en el final. La estrategia del magnate tras la aparición del video que expone su rechazo hacia las mujeres, sus ataques a Bill Clinton y las acusaciones de la demócrata que lo relaciona con la Rusia de Vladimir Putin. El debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos se caracterizó por acusaciones de todo orden y continuados golpes bajos. Uno de los momentos fundamentales fue la conferencia improvisada de Donald Trump con mujeres que desde hace años acusan al expresidente Bill Clinton de abusos sexuales. Otro momento destacado en medio del debate fue cuando Trump prometió que en caso de ser elegido como presidente, determinará la apertura de una investigación especial sobre el interminable escándalo con los correos electrónicos de Hillary cuando era secretaria de Estado. Yo voy a instruirle a mi fiscal general que obtenga un fiscal extraordinario para que estudie su situación porque nunca ha habido tantas mentiras, tanta decepción, nunca ha habido nada semejante a tener un fiscal especial. Cuando yo hablo, yo salgo y hablo. El pueblo de este país está furioso. En mi opinión, el pueblo que han trabajado durante mucho tiempo en el FBI están furiosos. Nunca ha habido nada semejante como esto. Además, Donald Trump trató de minimizar el espectacular escándalo a raíz de la divulgación de sus declaraciones grabadas en 2005 cuando se jactaba de usar su condición de celebridad para atacar sexualmente a mujeres. De acuerdo con Clinton, Rusia está buscando influenciar el resultado de las elecciones para favorecer a Trump, a un mes de los comicios electorales. Autoridades estadounidenses acusaron formalmente a Moscú de ser responsable por una serie de invasión de sistemas informáticos del Partido Demócrata, acusación que Rusia calificó como falsas. Hemos estado en una situación en la cual los países adversarios, un poder extranjero, pero está trabajando tan arduamente para influenciar las elecciones y sus resultados. Y no lo están haciendo para que me elijan a mí, lo están haciendo para tratar de influenciar la elección a favor de Donald Trump. Quizás porque él le ha alabado a Putin, quizás porque ha dicho que está de acuerdo con muchas de las cosas que él quiere hacer. Quizás él quiere hacer negocios en Moscú. No sé sus razones, pero nos merecemos respuestas. Pero al final del debate histórico por el bajo nivel de las acusaciones, los dos candidatos fueron consultados si tenían algo positivo para decir de su adversario y ambos se rindieron tímidos elogios para cerrar la noche tensa.